En Popular, nos preocupamos por tu seguridad, la de tu familia y comunidad. Como parte de nuestro compromiso, te proveemos una guía con información importante para que te prepares en caso de un terremoto. Prepárate, reúne tu familia y preparen un plan de emergencias. Establece un punto de encuentro. Identifica artículos peligrosos y asegura los objetos o muebles que puedan caer. Prepara una mochila de emergencia con artículos de primera necesidad, como agua, medicina, alimentos no perecederos y silbatos, entre otras cosas. Ten efectivo a la mano y organiza documentos importantes, como copias de identificaciones, información médica de ser necesaria y pólizas de seguro. Durante un terremoto, agáchate, cúbrete, sujétate, agáchate en el suelo, cúbrete debajo de un escritorio o mesa resistente y sujétate hasta que haya dejado de temblar. Si no hay mesa o escritorio cerca o tienes dificultad en agacharte o sujetarte, inclínate hacia el suelo y cúbrete. También puedes cubrirte la cabeza y cuello con una almohada, cojín o con tus brazos. Si estás en silla de ruedas, ponle el seguro a las ruedas y cúbrete la cabeza con las manos y brazos. Si estás en la calle, busca un lugar alejado de postes, tendido eléctrico, árboles y edificios. Si estás dentro de un vehículo, detente, coloca la emergencia, prende las luces de emergencia y permanece dentro. Procura que el vehículo esté lejos de postes o árboles. Mantén la calma. No corras. En la mayoría de los casos, es más seguro quedarse dentro del edificio que tratar de salir. Después del terremoto, sigue estos pasos. Coopera con las autoridades. Recuerda que los terremotos pueden causar réplicas. Si te encontrabas fuera de tu hogar, revisa que la estructura no tenga grietas profundas o daños que puedan causar el colapso de la misma. Si tu familia y amigos están bien, no ocupes las líneas telefónicas ni vías automovilísticas. Para más información, visita los siguientes enlaces oficiales. Si deseas ayudar a los damnificados del terremoto, únete a nuestro esfuerzo haciendo una donación en la cuenta Fundación Banco Popular, guión Abrazando a Puerto Rico. O por ATH móvil, bajo la opción Donate a Diagonal Fundación BPPR Abrazando PR. Iniciamos el fondo con un donativo de 250 mil dólares para apoyar a las comunidades afectadas tras los eventos sísmicos. Los fondos serán destinados a organizaciones que ofrecerán alimentos, ayuda psicológica y artículos de primera necesidad. En Popular, estamos comprometidos contigo y con Puerto Rico.